El Ayuntamiento y el Instituto de Secundaria Aricel han rubricado por medio de sus máximos representantes, la alcaldesa Conchi Ramírez y el director del centro, Antonio Luis Ortega, respectivamente, el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones desde hace varios años, en merced al cual el Instituto cede el uso de sus instalaciones deportivas en horario de tarde y el Ayuntamiento corre con los gastos de contratación de un conserje, que se encarga de abrir y vigilar estas instalaciones de cuatro de la tarde a nueve de la noche entre semana. Con este convenio nos ceden las instalaciones por un lado y nosotros ponemos el conserje y así complementamos las actividades y los lugares para hacer deporte que no hace falta, así que agradecer a la disposición del nuevo equipo directivo, de Antonio Luis como director, la disposición para la firma de este convenio. Es una manera de que el Instituto esté abierto al público por las tardes, se pueda aprovechar aquello y nosotros también, aprovechando esa simbiosis, tenemos a una persona que nos tiene aquello abierto, los profesores pueden ir por la tarde allí a horas del tutorial y tiene una persona que además de cuidar aquello aprende a hacer fotocopia, aprende a decir que actúa como un conserje más. El convenio es efectivo de octubre a mayo, ambos inclusive, y entre las instalaciones se encuentra el pabellón del Instituto, sede habitual de la Escuela Municipal de Voleibol y de los entrenamientos del Club Deportivo Geo Albolote. Durante la firma de este convenio, la alcaldesa expresó públicamente su felicitación a Antonio Luis Ortega como nuevo director del IES y le ofreció la colaboración del Ayuntamiento. Ortega agradeció al Ayuntamiento su ofrecimiento y a preguntas de los medios de comunicación indicó que la situación en el instituto es ya de absoluta normalidad. Todo el profesorado, bueno, en general todo el personal del instituto, no solo el profesorado, personas de administración y servicios, personas de limpieza, los padres, todos han colaborado, han sido muy comprensivos con la situación y el equipo directivo que se ha formado, pues es un equipo con mucha experiencia, todos hemos pasado por cargos directivos en años anteriores y entonces pues un equipo de garantía. Luego ya de momento la situación la hemos salvado, luego ya veremos qué pasa en cursos posteriores.